La secretaria de Política Social, Miriam Tinoco Soto, señaló que la dependencia a su cargo promueve programas y políticas públicas transversales con perspectiva de género para reducir las brechas sociales a causa de la desigualdad de género. Mencionó que en el Estado existen políticas públicas exitosas como el programa crediticio con mujer que han sido replicadas en otras entidades o a nivel nacional como modelos de programas con perspectiva de género, programas como el de alimentación integral para adultos mayores, mejoramiento de vivienda, becas para jóvenes y viviendas para madres solteras tienen un impacto positivo en las mujeres que representan más del 51% de la población del Estado. Además, la Cepsol trabaja con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer, el Instituto de la Juventud Michoacana y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para atender los hogares encabezados por mujeres. Al respecto y de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en Michoacán, 2.248.928 mujeres son jefas de familia y se encargan de la manutención y cuidado de sus hijos y en muchos casos de adultos mayores e incluso de personas con discapacidad. Por esta razón, la atención de ese sector constituye una prioridad para la Cepsol, ya que los hogares dirigidos por mujeres son más propensos a presentar carencias alimentarias y de servicios básicos. Tinoco Soto dijo que cerrar la brecha socioeconómica entre mujeres y hombres constituye uno de los mayores retos de la presente administración. Políticas transversales son primordiales en el gobierno estatal, pues gracias a su cumplimiento se busca garantizar la inclusión de todos. Por esta razón, las políticas sociales están dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres y las niñas a la salud, la educación, el bienestar económico, la seguridad social y la igualdad de oportunidades.